Por Facebook nos damos cuenta, igual que cualquier generaleño, de que se estaban apeando al redondel de Campo Exposiciones. El Consejo no sabe en pleno, no conoce absolutamente nada de eso. Los fiscales menos conocemos, de hecho estábamos esperando que esta comisión convocara una reunión y ya ver qué es lo que van a hacer para la Expo Pazeta 2022, etc. Y en estos momentos, ayer hubo sesión del Consejo Municipal y no conocemos absolutamente nada de cómo es que demuelen ese redondel. Ese redondel, cuando se hizo toda la lucha de la permuta, el Ministerio de Hacienda le dio un valor de 35 millones de colones y entiendo que demolieron como tres o cuatro estructuras más aledañas. Estamos hablando de que perfectamente se tiraron al suelo 50 millones de colones. De esta manera reaccionó el regidor del partido Frente Amplio, Oldin Quirós, quien el martes anterior presentó la renuncia como fiscal para la organización de la Expo Pazeta 2022, nombramiento que se llevó a cabo en el Consejo Municipal. Sin pedirle permiso al Consejo, sin comunicarse al Consejo, sin saber nada, no sabemos si hay un permiso de demolición, si hay una orden sanitaria, si hay un plan que es que van a hacer un redondel nuevo, lo cual sería difícil porque en el presupuesto 2022 la Alcaldía no presentó ningún tipo de partida específica para Campo Exposiciones. De hecho, los regidores de oposición presentaron una moción para que se aprobaran 100 millones de colones para Campo Exposiciones, fue rechazada en pleno por todos ellos. Entonces, no se puede trabajar así. Yo después, siendo fiscal, van a decir que soy parte de esas demoliciones, porque soy parte de la comisión, entonces no es responsable pertenecer a un órgano que no está respetando ni a sus fiscales y a una administración municipal que no está respetando ni siquiera el Consejo Municipal, que en estos momentos nadie en Pérez Celedón sabe cómo se accionó eso. En un documento con fecha del 15 de diciembre, la Municipalidad de Pérez Celedón autorizó a la Asociación de Caballistas del Cantón agrupación a cargo de la siguiente exposición para que demolieran una serie de infraestructuras, incluyendo el redondel. Este documento afirma al concejal que no lo conoce. Nosotros desconocemos ese documento que usted menciona, no solo yo como fiscal, sino que lo desconoce el Consejo Municipal en pleno. O sea, nosotros estamos claros de que obviamente los señores caballistas para poder demoler ese redondel necesitaron el permiso de la administración municipal. Eso lo tenemos claro. Es más, no los culpamos porque si ellos lo autorizaron, ellos lo hacen. Yo entiendo, lo que entiendo, porque tampoco sé si es oficial, lo que yo entiendo es que fueron ellos, los señores caballistas, los que hicieron el procedimiento y todo. Lo que no sabemos es cómo la administración municipal se vuela a un inmueble de 35 millones de colones si no hay justificación presupuestaria para hacer uno nuevo. Tan así que lo que van a hacer es alquilar un redondel armable. Eso quiere decir que el campo de exposiciones se quedó sin redondel. El regidor cuestionó los criterios técnicos para realizar esas acciones, pues se están dejando sin un espacio para realizar actividades taurinas. Eso es delicadísimo, eso es peligrosísimo. No hay un criterio técnico que diga que hay que demolerlo, que no sirve, que es peligroso. No hay un documento en el Ministerio de Salud que diga que hay que clausurarlo. Hablaba con don Hugo Ceciliano, quien administró el campo de exposiciones por ocho años, y don Hugo me decía que él estaba sorprendido porque cuando él quería cambiar, por ejemplo, un encierro o una cuadra de un ternero, etcétera, porque se lo había comido el comején, tenía que presentar un avalú de un ingeniero de la municipalidad, un avalú externo, y la justificación presupuestaria para volverlo a hacer si lo arrancaban. Y el redondel en 15 días de haber tomado posesión de la organización, los señores caballistas, lo demuelen. También les preocupa que baja el valor del terreno. Nos preocupa aún más que al arrancar ese redondel de ahí y las demás infraestructuras baja el valor del campo de exposiciones. Y mucha gente nos decía, bueno, ¿será que es que están bajando el valor para volverlo a permutar? Nosotros lo que nos parece, lo que sospechamos, porque no lo podemos probar, no sabemos nada, lo que sospecha es de que esto parece como un ensañamiento con el sector agropecuario de este cantón. Hay un pleito, pareciera, con la Cámara de Ganaderos, porque la Cámara de Ganaderos denunció a la alcaldía y a los funcionarios municipales por los avalúes que hicieron, que están denunciados penalmente, y parece que esa municipalidad se ensaña en desaparecer ese campo de exposiciones. Están así que cuando aprobamos el dictamen que archivaba la permuta, ellos presentan un croquis. Desde ese momento, Carmen, y eso lo vamos a investigar y le vamos a denunciar cómo proceda, porque desde ese momento, que fue hace como tres meses, en ese dictamen ellos presentan un croquis del nuevo campo de exposiciones. Le eliminan el nombre del campo de exposiciones y le llaman centro de eventos, me parece, y en lugar de dónde está el redondel, ellos dibujan, me parece que es como un auditorio, le ponen el nombre como de auditorio, hay que revisar, auditorio o espacio para eventos, o sea, desde ese momento, están desapareciendo el redondel, y ahora resulta que los ingenieros de la municipalidad dicen que ese redondel era inhabitable o no se podía utilizar. El mismo martes, en sesión municipal, se nombró a otro fiscal, por lo que ahora los dos fiscales serán representantes del partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué sigue ahora? El regidor precisó que están a la espera del informe de la alcaldía para definir las pautas a seguir y que cuentan con el apoyo de la fracción del Partido Liberación Nacional y del regidor independiente.